El taller que tiene lugar por primera vez tiene como objetivo aportar una panorámica general en torno a la importancia de los paisajes en las ciudades, así como sus componentes y elementos a tener en cuenta para su gestión y diseño. El ejercicio final para la evaluación de ese curso requerirá de diversas propuestas de solución para rehabilitar espacios públicos de la ciudad de Holguín.